Bueno, hoy es un día, aparte de que sea viernes 13, es el cumpleaños de María. Debe estar por ahí escondida, no la voy a sacar aquí adelante porque obviamente debe ser, debe haber ido corriendo, que va, que va, no, no, ni la dimeis, no, ya me ha dicho que no. Me ha dicho que no, que queréis que haga, que le traiga los pelos, tampoco es plan, es su cumpleaños, no es pa' pegarle. Todo lo contrario, es para que sea un día feliz. La verdad es que es el cumpleaños de María, la queremos todos aquí, la queremos muchísimo. La tía estupendísima, buena gente, y lo más importante, amiga, ¿dónde está? Por ahí escondida. ¡Vaya, esa Scorpio! Esta sí que me pincha, corta y lo que le digan. De hecho, es una de las pocas personas a las que hago caso, cuando me dicen, ese vaquero te queda fatal. Por rebeldía no me lo suelo quitar, lo que hacemos todos, pero si lo dice María, es que me quiere mogollón. Porque lo dice ahí, de colega a colega. La queremos mucho, felicidades, mucha salud y que me aguante, si yo la aguante, porque estamos todo el día juntas de promoción y trabajando muchísimo. Y para eso hay que tener buen rollito y buena vibra. Así que le dedicamos una canción, que es lo que hacemos todos los días, y son las rutinas, que aunque no sean muy cuadradas, siempre están ahí. Besito, María, te queremos. Te levanto muy temprano con café en mi mano, con noticias que sobran, que hacen mis circunstancias. Cómo hacer que todo cambie de color alrededor de preocupación. Todo el mundo sigue hablando y nadie está escuchando sufrimientos que tragar mientras se siguen andando. ¡Suscríbete! 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 Dibujo a todo color, siento la 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 en mi corazón Ya nadie más puede pasar Dibujo a cosas sin dolor, siento la 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 Sintonizo, qué bueno es sentirse Dibujo pero fe, rutinas que crean mi ser Caminando entre el tránsito siempre hay A que me esperan el impulso de saltar los charcos Como es que no me atrevo a ver nada Sin dudar, vale de pensar Dibujo a todo con color, siento la 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 en mi corazón Ya nadie más puede pasar Dibujo a cosas sin dolor, siento la 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 Siento mi sol, qué bueno es sentirse Dibujo pero fe, las rutinas que crean mi ser Dibujo pero te has cansado, quieres alguien a tu lado Nada, nadie puede encontrarme Sí, a cada uno con su propio espacio Dibujo o te haces Dibujo o te haces Ya nadie puede venir a la vida aquí Ahora no quieres un pedazo de alegría Y ya no mires más atrás Adelante, Kiki No, 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 no ¡Vámonos! Que humo estaba con dolor Siento la 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 en mi corazón Y ya no mires más Puede pasar que humo gozo sin dolor Siento la 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 Siento mi sol Pero no quieres sentirse bien Y volver a romper Las rutinas que pierdan mi ser Las rutinas que pierdan mi ser Felicidades María ¡Suscríbete al canal! ¡Vame! 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 Gracias.